Corabastos y la seguridad alimentaria Nuestra organización lleva en el mercado 8 años, pero realmente yo llevo trabajando en Corabastos 25 años. Realmente en Corabastos estamos dando un vuelto total con toda la comercialización en alimentos. Todos los clientes ya nos estaban pidiendo que les llevaran a domicilio los pedidos, como clubes, hoteles, restaurantes, escuelas de gastronomía, instituciones del gobierno, y que necesitan el producto como seleccionado totalmente. Los carros tienen que cumplir unas normas técnicas para que lleven el producto al cliente final, como por ejemplo sus estivas, también los vienen a revisar del hospital para que cumplan con todo lo de higiene en presentación. Generalmente los clientes están cotizando en todo lado, entonces es como el valor agregado de la presentación. El costo es algo similar que lo pueden encontrar con otras empresas, pero sí es más barato que las grandes superficies. Manejamos fruta, verdura, hortaliza y abarrotes también. La tendencia que tenemos ahorita actualmente es mercado ecológico y orgánico. Nosotros contamos con normas de calidad con Incontec de ISO 9001 en calidad. También tenemos certificaciones de mercados internacionales. Corabastos nos está apoyando bastante en toda la formación de productores, por ejemplo asociaciones que traen excelentes productos. Corabastos está competitivamente a nivel internacional como cualquier otra plaza del mercado. Como comerciante llevo 39 años en Corabastos y de ahí me llegó la idea de meterme directamente como productor. Creo que vemos un 60% que somos productores. Le voy a mostrar primero que todo el tema del maíz, que es el tema mío como comerciante. Entonces yo creo que ustedes ya se dieron cuenta de la forma de los barbechos como están para uno empezar el proceso del cultivo. Sembramos aproximadamente 15 panegadas diarias. Una máquina hidráulica donde nosotros desinfectamos el maíz. Y son aproximadamente cuatro aplicaciones que se le hace al cultivo hasta sacar la mazorca. En este momento estoy vendiendo ya aproximadamente un 60% del producto que estoy ya llevando a Corabastos en vinipel, es granada, en bandejas y es lo que está exigiendo el mercado y está exigiendo la ama de casa. ¿Por qué están exigiendo eso? Porque realmente ellos no quieren tener basuras en sus almacenes, no quieren tener basuras en la casa. También soy productor de papa, zanahoria, alberja, hortalizas. Yo aproximadamente mantengo diarios un promedio de 200 y a 250 empleados. También les quiero recomendar a todos los productores de Cundinamarca y Boyacá que sigamos un proceso como lo vieron ustedes hoy con la zanahoria. Nosotros acá en la zanahoria nos están exigiendo el mercado. Cuatro escogidos, que es la primera, cero, segunda y tercera. Entonces es lo que está exigiendo el mercado hoy acá en Corabastos. Y estamos buscando realmente el comercio y eso es lo que me he dedicado a andar en los otros países y mirar cómo nos tecnificamos para nosotros ser unos grandes exportadores aquí en Colombia. Es la recomendación que les doy ahorita en este momento a todos los productores que echemos para adelante y nos unamos a sacar adelante nuestro agro. Gracias. 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 Gracias.